Si en mis pupilas hay galaxias Si el sol sube y baja hasta que a los niños les salen ganas Yo respiro debajo del agua y escucho a tu voz entre las algas Si el pecho está lleno de peces y anzuelos, es por ti Es por ti Es por ti Si la tormenta luego es calma Si a las orugas luego de dormir les salen alas Aunque no alcance, sigo saltando Y como una pluma voy flotando El viento me lleva entre los planetas Y llego a ti Llego a ti Llego a ti Y es por ti Es por ti La luna tiene mi mano Y los cometes salen a jugar Es por ti 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 Es por ti